Bueno, ese remedio sirve para la úlcera estomacal y cicatriza las paredes del estómago cuando las personas tienen mucho dolor, o sea, se comen unos trocitos, lo pueden tomar también en jugo y bueno. ¿Y cómo se utiliza? O sea, ¿cuánta papaya hay que comer, cuánto jugo hay que tomar para que la persona supuestamente se sienta mejor? Bueno, no tiene que tomar o comerse una cantidad específica, puede comer cuantas quieras, de hecho es una fruta. Obviamente, claro. ¿Y cuáles eran los síntomas que estabas tratando de curar como sanadora? Porque entiendo que esto era para tu cuñado, ¿no? Sí, para mi cuñado. Es que te digo, los hombres no servimos para nada, Carla. Necesitamos o de la esposa o de las... Conquito, a ver, cuéntanos. O de las abuelitas, en el caso mío. Exacto. Bueno, él le daba mucho dolor de estómago, pensaba que tenía acidez estomacal y por eso él probó la papaya. Bueno, pues vamos a ver, una de las cosas que yo siempre hago en este segmento de Santos Remedio es probar todo. Y este es jugo. Tengo la impresión de que esta vez no vas a ver tan malo, ¿no? ¿Por qué? Y esto nada más jugo, reina, este es jugo. Sí, solamente el jugo. ¿Lo licúas con agua y ya? Con agua y ya. Perfecto. Exactamente. ¿Qué te parece, doctor, si invitamos a la gente a que nos diga antes de que me diga si funciona o no? Ok, bueno, que la gente vote en univision.com diagonal... Ahí está, mira, ya. Ahí está, diagonal vota. Despiertaamérica.com diagonal vota. Ahí están ya votando si creen que realmente este remedio funciona. A ver si funciona o no, pero hay que explicar primero lo que es. Ok, dale, vamos para allá, vente, Margarita. Sí, básicamente aquí tenemos un estómago y lo que tienen que saber es que todos los estómagos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos como una capita que nos cubre y nos protege. Y básicamente, mira, imagínense, ¿verdad? Hay que aguantarlo por aquí. Todos tienen una capita. Aquí le estamos poniendo la capita, la mucosidad, que es lo que está protegiéndonos de los ácidos, que obviamente pueden causar síntomas, pueden causar ese dolor, ese ardor, pero esa capa, esa mucosidad nos ayuda, nos protege. ¿Qué pasa? Hay unas bacterias que se llama Helicobacter pylori, H. pylori. La mitad de la población del mundo tiene esta bacteria y esa bacteria poco a poco va sacando esa capa. La va como matando, la va sacando de la pared del estómago y miren lo que va a suceder. A ver, vamos para acá. Imagínense que ahora esa capita no está y el ácido, ¿verdad? Que hay en el estómago ya puede penetrar. ¿Lo ven ahí? Entonces, el ácido puede penetrar ya en la pared y miren lo que va sucediendo, como que se va comiendo esa pared poquito a poco, literalmente causando un hueco. Ahí van a ver poco a poco, miren ahí como ya se va formando el hueco. Se lo comió. Miren cómo se lo va comiendo. ¿Y qué es lo que sucede? Una vez se forma un hueco, ese ácido tiene que ir a algún lado. Y lo que hace es que traspasa el estómago, llega el páncreas que está debajo del estómago y causa pancreatitis, eso es una úlcera, causa sangrado, las personas van al hospital por este problema. Así que ese es el problema de que estamos hablando cuando se forman las úlceras, ese huequito que ven ahí en la pared del estómago. Nada más de verlo me ardió el estómago. Entonces, antes de explicar lo de la papaya, queremos ver qué la gente nos está diciendo, a ver qué dicen, si funciona o no. Ahí está, mira, ¿lo cerramos ya o no? Sí, sí. Ah, ok, miren, vamos a cerrarlo y vamos muy, miren, ahí está, 85% dice que sí funciona y el 15% dice que no. Bueno, bueno, ¿quién tiene la razón? Vamos a aclarar, vamos a aclarar. El remedio casero a mí me gusta porque la papaya tiene una enzima que se llama inglés papain, tiene una proteína que básicamente lo que hace es que va rompiendo las proteínas, rompiendo esos alimentos y mejora la digestión. A mí me gusta para la digestión. Ahora, para las úlceras como tal me preocupa un poco porque la gente puede decir, ah, bueno, si tengo úlceras y tengo muchos síntomas y estoy sangrando, déjame comer la papaya y bueno, ya voy a estar bien. Bueno, no tienen que tener cuidado porque eso es una emergencia médica, Carla y Margarita. Entonces ahí tienen que buscar ayuda al médico, hay medicamentos que tienen que tomar y esa bacteria, Helicobacter pylori, que es la que está causando esas úlceras, hay que matarla con antibióticos. De hecho, les confieso, yo la he tenido dos veces. Me he tenido que tratar con antibióticos dos veces, es algo que agarramos de comida, de lo que comemos muchas veces en algunos lugares. Así que me gusta el santo remedio para la digestión. Aquellos de ustedes que tienen problemas de digestión, utilícenlo para ese mal, para eso es santo remedio. Pero para lo que... Para las úlceras prefiero que vayan a su médico y busquen ayuda. Entonces no es santo remedio. Para las úlceras no, pero para la digestión sí. Para algo es santo remedio. Así que gracias Margarita por traernos tu remedio. Ya viste, para una cosa funciona. ¡Hala! ¡Se acabó el video! Tranquila, Carla, que tenemos muchísimo más. Todo está a un botón de resolverse. Miren, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Sí, suscríbete al canal donde puedes ver tips de belleza, salud y todo lo que te tenemos cada mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!